Se acostó en Navarra con... Espérame, no me equivoqué. Mamona. No, él iba a decir algo, pero no, mamona. Dale, dale. No, bruto, porque... Todo es choco. Ay, ya me va a regañar. Sí. Madre, ¿por qué me metiste en eso? Yo le quiero... Dale, hombre. Esperá, te estoy aquí porque yo me la estoy creando, la mía. No puedo rimar. Escuchen, por favor, la Camila tiene una para choco. Ya, voy, voy, voy. Este negrito, este negrito se cree un buen hombre, pero en Navarra se acostó con otro hombre. Dale, pido. ¿Negrito? Usted no me deja creerlo, no me va a decir al lado. Dale. Mira que la norma no es mentira. ¿Quién va? Todo es choco, pey. Todo es choco, pey. Venle, Camila, tire duro. Camila, estoy creando la mía. Supuestamente, dice Choco que no le gusta y supuestamente él anda buscando y le compra grito y el día de cara sucia pasó algo. Ah, cuelda. ¿Qué pasó vos contándome? Yo, yo, yo lo escuchaba. ¿Qué lo hizo? Yo ya lo sabía. Por lo que los cargas puestos. Oiga pues, tengo factura. Choco. Pérez, ya van las dudas, Kevin. Yo te moví a Carmencita y a decir la verdad, que no eres ninguna santita. ¡Buena! Yo tengo dos, pere. Ay, no. Y el día que veníamos en el carro supuestamente le dijo a la Carmencita que no tenía noviecita. Que no tenía noviecita. Y le contestó en la llamada, amorcito. Ay, sí. Yo escuché cómo fue. Este día se le borró la sonrisita cuando le estaba llamando a la noviecita. Ay, sí. Cambió la carita cuando la Carmencita vio y no quiso contestar. Ah, ¿cuándo? El día que lo llevó a la carmencita. Pero Choco dice que ya está celosita. ¡Eh! ¡Epa! Dice Choco que no esté enamorado de la carmencita, pero les aseguro que todas las noches bota la babita. ¡Eh! ¿La babita? Claro. ¡Pere! Pero ya tengo otra para vos. ¡Pere, hace que la estoy traeando! ¡Pere, hace que la tengo otra! ¡Dale, pues dale! Dice Kevin que lo ando rogando. ¿Cuándo es él que me pasa llamando? ¡Pere! 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 ¡Pere, que llenita acá! ¡Pere, pues Choco! Estoy cariñando a la amiga la que la no me metió. ¡Dale, pues pay! Y va a ser un paráquita. ¡Baja! Yo quiero oír a ese bicho orejón que no le escucho decir ni una sola canción. ¡Ese bicho orejón parece maricón! ¡Voy la cama si si te gusta! ¡No hay una campana de cosas! ¡Abejo si te gusta! ¡Esa es la campana! ¡Paternita está dolida con su bebé! ¡Porque lo cambió por el del parcita! ¡Eh! ¡Eh! dice que yo le paso a ella llamando revise las cámaras con mi novia yo estoy hablando dice que no tiene nada con tortuguitas pero bien que lo mira todas las mañanitas en la casita de la parcita dice kevin que revise las camaritas cuando yo tengo las capturitas hablando más no sabes que en las cámaras fuiste captado con la carmen hablando dice que habla con su novia pero en realidad por quien llora y por la carmen todas las noches aunque muchos dicen de que se sale para hablar con otra yo creo que va a estar soltero otra vez decirle pues mi amor tú sabes oiga lópez todo es chau ay dios ya nos dejamos tres camitos ya ven son padrosos tigre después tigre otra esta muchachina habla de hombres casados más no saben que solamente me gustan los mamados hay muchas que hablan de casados pero no saben que le encantan los arrugados es así que la camina que estás parando la tuya para beep Esa niña dice que le gustan mamados, pero acuérdate que el de San Francisco estaba arrugado. Estaba arrugado, pero jamás enamorado. Esa la tenía bien buena, porque me... Ella misma se acabó. ¡No los aguantaron! No le tiran a uno. Es que le tiran una preparada para la Camila. Y la Angie, ¿por qué no va con nosotros? Mira, pero no colaboran. Tienen que colaborar, porque es el grupo de los poderosos. Anda y arriba, por eso está haciendo carnitas. Esta Camilita la ven bien calladita. Dice que está bien enamoradita, pero le encanta que ve a cosita gordita. Escuela. El otro, el otro, el otro. ¿A cuál? No, yo no sé. Yo no. Oye, oye. Yo paso. ¿Y qué culpa que a mí me busque y a usted la dejó por mí? ¡Eh! Ya no queremos competir. Ya lo ganaron. Ya no queremos exhibir a nadie. Por favor, que nos empate. La vencilla. La vencilla. La vencilla, va. La vencilla, va. La vencilla, va. Te quiso decir que te cambió por ella. Ajá. Ya no hayamos que decir, por eso estamos calladitos. Es cierto, lo ganaron, pero vamos a venir más preparados. La vencilla. Está buena. ¡Uh! Se terminó. Pero para eso voy a ir a otro lado. Esa Camilita cree que te va a quedar. Hermanita quedaste calladita. Callate ya vencilla. Mira que pobre choco trae. Bueno, nuestro grupo ya lo retiramos. Si le queda esta pasmadita, me declaro perdedor, le retiro. Y hablando de la rama... Y hablando de la hijita, dice que está bien enamoradita. Más de esa cosita bien gordita. Más no sabe que a mí todavía me sigue poniendo de sillita. Huelas. De sillita. ¿Cómo está eso? Pero a mí me ha dicho que yo lo hago más mejor que usted. yo se lo hago mejor que usted pero saben que yo no les he sacado todas sus chambres allá viene la termita te callas diablo que ya no aguantaste ahorita no es mi momento que peleen por mi así que hay que aprovechar el acento a la vez y le quitaron la sonrisita y es que la verdad no tiene nadita viendo a ver que digo, que digo, que digo buscale defecto, buscale defecto usted puede tener me gusta hablarme con la vez y porque siempre saca algo así usted solo mireme ¿saben por qué? porque ya tengo hambre y si no, le queda sacado todas sus chambres y uno llegue a 15 pero el otro si lo dejé cavar ay Camilita, como me das lastimita más no sabe que esa cosita gordita me dice que soy bien rica si estuviera rica no la hubiera cambiado por mi eso tiene razón un fuerte accidente ya ve como las tengo hasta caer no se desmaye no se desmaye no se desmaye Ay, mira Camilita, se cayó por tontita ¿Sabe que esta cosita gordita? No lo puedo decir Se la tiene comiente todita Mentira Camilita, dale a casa a esta loquita Ya he terminado, ahora no puedo grabar la carne Ay, mi hijo loquita No sabe que con esa boquita me hacía otras cosas Ya estuvo, ya Vaya, María, se ve una Chocale ¿Cómo vamos con el pollo? No, 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 no No, 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 no que él tiene la cara de niña bonita penalidad la dicha está la dejó calladita que julio quiere la cosita de la camilita bien gordito por eso es que está bien gordito hablan de chocos que es mandilón pero este salió remaricón ay carmencita seguime tirando que me voy a comer esa cosita para esa negrita que dijo que era una loquita prioridad salió calladita salió mudita eso se lo están diciendo a usted guendisita dijo que se llamaba Nayeli la otra Nayeli ahora está por los codos pero esta no habla ni siquiera por el así como es nuevita va de salidita es que yo sola me quemo como es nuevita va de salidita hola ay ya ir ay ya ir porque saben que tiene un gran panzón ay aquí es la respuesta la respuesta a ella la Wendy me va a decir este lunes me voy a traer ropita pero de que no vuelvo ni por la cobijita le va a decir jajajajaj soy loquita y también morenita pero no vivo de pura pastillita hola la Nayeli la va a tirar a Henry la Nayeli dale yo te ayudo con él claro dale hombre sigue el chubo yo te ayudo con él dale jajajajaj yo tengo una yo tengo una pero no es para tirar malo ok le voy a decir pues dale 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 hombre vas a mi chubo la Nayeli esta enamoradita de un muchacho que dice que edita ahhhh y es ahí en directo es que mi amor es que mi amor es que mi amor es que mi amor ella ya entendió que Armando ya pegó allí también es Chiquito esta enamoradito ¿Escuchó lo que dijo ahorita? Este Choquito está bien enamoradito, está viendo ahorita. Miren cómo está de rojo. Preparo una para todo. Fíganme qué quieren. Fíganme este show. Es que a mí me gusta el de la Carmencita. Díganlo, tírenlo, suelte su veneno. Sí, ya es un show que no le dicen nada a la Carmencita. ¿Me tiene miedo o qué? ¿Me tiene miedo o qué? Que respeta a las mujeres. Pero cuando le conviene. Tírenlo, tírenlo. Dale, güey, yo te voy a responder. Cuántos minutos gracias. De dos.